Sean bienvenidos todos a mi canal, Armando Cigar, mi nombre es Armando y hoy estoy celebrando mi cumpleaños y quiero compartir con ustedes todas las fumadas durante el día que voy a estar haciendo todos los sabores y los sabores que me van a ir aportando y así compartimos juntos este día tan especial para mí con mis vitoras preferidas que voy a estar compartiendo y así disfrutando. Quédate conmigo para que no te lo pierdas. El primer habano que voy a estar disfrutando durante mi cumpleaños es el Cohiba Maduro 5, Vitora de Galeras Secretos. Es un habano de cepo de 40 por 110 milímetros de largo. Muy rico, una línea muy acertada por parte de Cohiba que hace que su capa tenga una maduración de 5 años como mínimo que le aporta ese color maduro además de algunos azúcares más durante la fermentación que son muy ricos. Lo estoy mareando con un café para empezar la mañana con energía y disfrutando de buenísimos habanos. En este caso tengo aquí el line up que voy a estar compartiendo con ustedes en este video de los habanos que voy a estar disfrutando durante mi cumpleaños. Espero poder tener el tiempo para fumármelos todos. Magno 56, edición limitada 2015, Adriático, Ramon Ayones, Romeo y Julieta y Cohiba Robusto. Unos habanos muy ricos que me gustan muchísimo y que voy a estar disfrutando porque los días son así especiales y hay que disfrutar siempre, como les digo, las vitolas preferidas. Ahora voy a continuar con este Cohiba Maduro 5 y luego ya les iré contando durante el día cómo voy evolucionando con las diferentes fumadas e incluso cómo ir cambiando de una habana a otra y qué tiempo debería durar. Siempre dándole tips y consejos dentro de mi opinión y mi punto personal. El segundo habano que estoy disfrutando en mi cumpleaños es este H1 Man Magnus 56, edición limitada del 2015. Es un habano con un amplio ring gauge, es decir, que tiene un cepo muy grande. Fue lanzado en el 2015 como edición limitada y ahora solamente se encuentra en jarras en algunos puntos, sobre todo de duty free, para la venta ya como producción regular, pero es verdad que no se encuentra en todos los sitios. Es un habano con un sabor muy cremoso, con unos tostados y especiados muy sabrosos y ricos. Voy a estar en la primera mitad del habano con un café bien negro para poder saborear esos sabores que me va a dejar este habano. Y luego voy a la segunda parte, continuar con un ronza capa solera, que va a venir muy bien con esa cremosidad del H1 Man Magnus 56. Así que ya saben, síganme para poder descubrir el resto de los habanos que tengo preparado para hoy mi cumpleaños y quiero compartir con ustedes en este video. Este H1 Man Magnus 56 va teniendo un sabor muy amaderado, bastante tostado y ahumado, que va dando toques dulces con leves notas especiadas y por supuesto el cedro está muy presente en él, muy característico de la marca de H1 Man, café tostado, avellana, pasas, algo de miel y no es moscado. O sea, tiene muchísimos sabores dentro de la ligada porque es un habano que tiene un amplio, o sea, característico de H1 Man, pero también con mucha combinación de ligero, seco y volado, que hace que sea muy agradable en boca, cremoso y muy sabroso. Un tiro y una ceniza muy buena. También con ese aroma intenso a tabaco, torrefacto dulce. Y realmente está hecho con tripa larga de la región de Vuelta Abajo, en Pinar del Río. Un habano muy bueno que deja muy agradable la fumada que va dando esos recuerdos a cedro y ahumados, cueros, café, vainilla y miel. Tiene mucho dentro de la fumada, con una fortaleza que va de lo suave a lo medio y que ahora mismo está evolucionando muy, pero que muy bien. H1 Man, Magno 56. El próximo habano que voy a estar disfrutando de mi cumpleaños es este magnífico Romero Julieta Capuletos, edición limitada 2016, que es un habano también de fortaleza media. Y fue un año muy bueno para los habanos recordar siempre el Topes de Trinidad, que se recuerda como uno de los mejores, porque realmente es espectacular. Y ahora voy a estar hablando un poco de las características que tiene este Romero Julieta, así como de las notas que voy a ir encontrando en el primer tercio. Espero que estén disfrutando este viaje de habanos en mi cumpleaños y que les guste este video, porque lo estoy haciendo con mucho cariño para ustedes, que están ahí, que me han apoyado mucho en un día como hoy. Me han dado mucho su buena vibra, esa sensación que lleva uno en la comunidad, de que llevo poco tiempo, pero que me han hecho sentir también como familia. Y bueno, se trata también mucho de la cultura que envuelve un habano, es eso, es sobre compartir. Las primeras bocanadas son excelentes de este habano. Tiene un sabor muy agradable, con unas notas que van, sobre todo, muy amaderadas y muy suaves de sabor, muy rico. Romero Julieta Capuletos ¿Quién iba a decir que esa obra lideraria de Chespierre sobre los amantes de Verona iba a llegar a despertar tantas pasiones dentro del mundo del habano con estas magníficas vitolas que es Romero y Julieta? Estaré dedicando todo un video del canal para llevarles a ustedes más conocimiento sobre esta marca, que es una de mis preferidas también y que tiene las vitolas que más me gustan o las que más me gustan para el diario y fumadas muy aromáticas y muy agradables. El habano, Romero y Julieta Capuletos, vitola de Galera Sobresalientes y vitola de Salida Capuletos tiene un cepo de 53 x 153 milímetros, es una edición limitada del año 2016, como saben, las ediciones limitadas son añejadas las hojas antes de torcerse con un mínimo de dos años y que estas vitolas están fuera del vitorario regular de habanos. Es un habano con un sabor intenso a tabaco, amaderado, tostado, tiene ligeras puntas de acidez y terrosidad, característico de la marca Romero y Julieta, algo especiado con un fondo muy dulzón que nos va a dejar recuerdos de este café y un poco torrefacto, cedro ahumado, nueces tostadas, esa tierra húmeda y melaza que da una sensación alcohólica y con largo posgusto, muy rico, tiene un tiro muy excelente, tiene una ceniza también que va quemando muy parejo con una capa que se nota que es muy aceitosa ya con los años que va teniendo este habano. Recordar también que está hecho con material de vuelta abajo de la región de Pinal del Río en Cuba y que va a tener un tiempo de fumada aproximadamente de unos 70 o 80 minutos que va a ser un habano que voy a disfrutar muchísimo también en un día como hoy. Una vez disfrutado habanos de menor fortaleza, llegó la hora de disfrutar de este Ramón Ayones exclusivo adriático, Terra Mágica, que fue lanzado en el mercado adriático en el año 2016. Es un habano de Ramón Ayones, fortaleza fuerte, unos aromas en frío muy agradables, ese típico heno que lleva ya un tiempo desarrollándose en estos cuatro años. Este habano tiene características, como les dije, con este tamaño es una vitola de galera a un doble robusto. Sería el cuarto habano del día de cumpleaños. Recuerden, esto solo lo hagan si el cuerpo se los pide, si han comido bien, si están de deseos de realmente disfrutar de diferentes habanos. No aconsejo tampoco que hagan carreras de habanos, simplemente es que les apetezca. A mí, mi cuerpo ahora mismo me apetece, he tenido un buen desayuno, una buena comida, eso es muy importante a la hora de disfrutar de un habano. Lo mismo que el estado físico de ustedes a la hora de disfrutar diferentes vitolas. Y recordar también que hay que ir un poco entre, ir de suave, medio y luego fuerte para poder así incluso también apreciar los aromas y sabores de estas vitolas. Como es un doble robusto, tiene un cepo de 50 por 155 milímetros de largo. Los primeros aromas no son tan fuertes. Siempre el principio del habano no golpea fuerte, son esas primeras bocanadas que van abriendo, van calentando la hoja y van haciendo que se pueda disfrutar más. Estas ediciones regionales son intercambios, regalos o cuando voy a algún país las obtengo. No se venden en España ni hay algunas páginas que sí, pero a precios más elevados que cuando salió al mercado o cuando se compra en el lugar de donde fueron lanzadas porque recordar que son ediciones diseñadas para disfrutar en las regiones para las cuales solicitan a Habanos que quieren una edición regional y Habanos lo aprueba y cada un año o dos pueden tener según las tendencias del mercado pues vitolas que no están en el vitolario regular de Habanos. Recordar también que algunas regionales sí han quedado ya lo mismo que limitadas como formatos y vitolas de galera. tiene aromas muy agradables de terra mágica de este se produjeron seis mil cajones de 10 de estos Habanos como les digo una fortaleza fuerte muy agradable el cuarto Habano del día y este lo voy a maridar con una cerveza bien fría que luego también irá temperándose y a medida que va aumentando también iré probando nuevas sensaciones y aromas dentro del paladar. increíble sabor este de terra mágica terroso tiene mucho sabor a cacao amargo ya esa fortaleza se empieza a notar un tiro excelente de este doble robusto que realmente hace que la fumada sea espectacular y que a pesar de su fortaleza pues se sientan esos amargos esas nueces ese retrogusto también un poco dulzón en el fondo un poco de cuero un Habano muy completo es un formato que yo creo que se va a poner de moda porque es muy muy bueno el Adriático Ramón Ayones Terra Mágica hemos llegado al final de nuestro video de hoy espero que les haya gustado que hayan podido disfrutar al igual que yo de estas magníficas vitolas yo seguiré disfrutando de este Ramón Ayones Terra Mágica pero no quería dejar de despedirme de ustedes decirles que ha sido un placer tenerlos este tiempo dentro de la comunidad compartir con ustedes estos momentos habanos estos momentos realmente de sabor de mi tierra ya saben si les ha gustado el video no olviden suscribirse dejar sus comentarios sobre que otros temas les gustaría que estuviera hablando en próximos videos disfruten siempre de sus vitolas preferidas y hasta la vista con Pai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!